Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal después de mucho tiempo en esta ocasión vamos a hablar un poco de lo que es la primera fase de la copa sudamericana como ustedes saben los duelos nacionales serían bueno se mantiene el tema de equipos que se enfrentan solamente en un partido y obligatoriamente del mismo país el sorteo se hizo hoy digamos junto al de la copa libertadores y este paso muy desapercibido en comparación a la copa libertadores pero bueno no es una fase tan interesante pero yo sé que los que estamos más interesados en el fútbol sudamericano general le encontramos un interés digamos en muchos casos son equipos conocidos que vemos todos los años y nos llama la atención y los deportantes saben en cierto sentido son interesantes de ver o por lo menos esta es la expectativa de que si les va bien o no muchas veces no pero bueno a veces saben sorprender igual veo a varios equipos conocidos de muchos países por supuesto algunos más de nicho digamos pero bueno vamos a empezar en el orden que lo publicó la confederación primera fase los duelos de equipos bolivianos bueno tengamos en cuenta que solamente de las diez asociaciones solamente participan ocho todas menos argentina y brasil para hacerlo corto y bueno la primera que vamos a ver es bolivia tenemos a fútbol club universitario contra nacional potosí es a ver no estoy seguro pero estoy prácticamente seguro digamos de que es la primera vez que universitario fue un torneo internacional ascendió hace poco ganó la cima bolívar hace unos años contra el universitario de sucre justamente que era como el que tenía más acostumbrado y bueno tuvo su decadencia y es como que fue reemplazado por este universitario de cochabamba que bueno no es muy popular le cuesta mucho hacerse popular como un equipo pero bueno su rendimiento ha mejorado mucho desde su ascenso pudo encontrar una identidad y bueno dentro de todo ha funcionado estos últimos años he visto que los equipos estos nuevos como es su universitario han reemplazado varios tradicionales por ejemplo tenemos también a real tomada yapo a royal party que han ascendido y a varios tradicionales como san jose real potosí o ciclón que no están en la máxima división así que le toca debutar contra nacional potosí que conoce los torneos internacionales nunca tuvo una gran participación el más destacado tal vez fue ganarle fluminense una vez que bueno fue una llave que perdió de todos modos pero bueno digamos que tiene conocimiento de sus torneos jugó a los libertadores en la edición anterior le fue muy mal pero contra el nacional de ecuador la llave puede ser pareja por lo bajo sea universitario pensé que iba a ser uno de los candidatos de descenso hasta que se empezó a reforzar decentemente y bueno hasta terminó clasificando a un torneo internacional en paso el año pasado que jugó palma flor que terminó descendiendo así que universitario tiene que cuidarse de que no le pase lo mismo pero bueno la situación de palma flor fue muy específica digamos después real tomada yapo contra jorge wilsterman real tomada estoy seguro que es debutante también porque de nuevo como universitario ascendió hace poco por la simon bolivar estuvo en primera y se mantuvo yo creo que entre los dos equipos van a llegar a mil socios entre universitario y tomada yapo pero bueno le toca jugar contra un peso más fuerte que wilsterman que sabe jugar todos los internacionales sobre todo la libertadores la verdad y en general le va bien ha conseguido varias clasificaciones a a fases finales en las últimas ediciones pero bueno últimamente ha venido medio pagado y tiene esta oportunidad ahora con la copa sudamericana la fase nacional es un partido le toca ir hasta tarija no sé si van a jugar en el centenario o irán a jugar en el mismo que jugó petrolero del chaco una vez contra la U de la U católica de ecuador pero bueno no tiene mucha capacidad de centenario tampoco es que real lleve tanta gente pero bueno no sé cuáles sean las demandas de la conmigo respecto a estadios bueno lo normal sería que nacional y wilsterman avancen tienen justo los dos la desventaja de jugar de visitante pero no son equipos muy populares tomaría por un universitario así que no creo que sea tan diferente en la incidencia de las llaves después por el lado de chile tenemos a ever forever everton contra unión la cadalera bueno por un lado everton de del mar mucho tiempo que no se lo veía en torno internacionales bueno creo que sí participó estos últimos años pero no hizo nada muy relevante hay que ver este año si por lo menos llega una fase de grupos y se asegura seis partidos y unión la cadena si ha destacado más el juego libertadores nunca así como una súper participación nada muy especial bueno en la sudamericana un poco pero cuando tuvo que jugar en las grandes ligas o sea en las libertadores es como que no rindió como se esperaba y universidad católica contra coquimbo unidos bueno universidad católica destaca mucho entre los cuatro clasificados de chile coquimbo unidos verdad que fue semifinalista hace poco una sudamericana pero bueno tuvo un fixture que lo favoreció mucho juego contra equipos bastante débiles ese año creo que ese mismo año descendió coquimbo unido ahora volvió y bueno le toca justamente encontrar más complicado tal vez de su país así que va a necesitar algo de suerte para poder mirar a la universidad católica en especial porque toca de visitante tengamos en cuenta que la localidad es por sorteo también así que no hay ningún mérito en ese sentido así que ni en el sorteo todo suerte ahora por el lado de Colombia Deportes Tolima recibe a Independiente Medellín bueno Deportes Tolima recurre en entornos internacionales también Independiente Medellín pero bueno se esperaba ver los libertadores porque tenía una gran posibilidad de ser campeón en el campeonato este y terminó perdiendo sobre va no es que lo perdió sobre el final sino que tenía la ventaja y se le escapó y bueno no se pudo recuperar le quedó muy poco tiempo no hablo de un torneo regular digamos de tabla de posiciones sino de unos playoff jugó la final contra juniors tuvo la ventaja mucho tiempo y después se lo terminan dando vuelta y bueno paso lo que paso tuvo una oportunidad muy buena de desperdicio y ahora juega contra Deportes Tolima visitante son dos equipos que recurren en entornos internacionales así que nada es una llave pareja después alguien se petrólea creo que es la primera vez que lo veo en entornos internacionales contra américa de cali que bueno ya se desde su ascenso se hizo habitual verlo en este tipo de torneos bueno es la primera vez que violencia en un torneo internacional siempre se lo veía ahí entre estos equipos que no llegaban a clasificar a torneos internacionales como bucaramanga por ahí los que son tradicionales pero no saben llegar a este tipo de instancias bueno cuando hemos visto equipos como la equidad por ejemplo colombia que no son los habituales han llegado bien o sea en pasos de instancias pero bueno les toca contra un equipo de su país ahora américa de cali no va a ser nada fácil por el lado de ecuador que es una de las ligas que más ha crecido en la finalista entre liga e independiente del valle fue muy interesante también creo que la liga pro tiene un fútbol próspero y bueno entornos internacionales también se notó que es lo que vale al final es donde se pone a prueba bueno deportivo cuenca contra delfín cuenca no lo tengo visto hace muchos años me acuerdo que había jugado una edición que duró poco con 32 avos nomás después delfín si lo hemos visto en octavo de libertadores una vez que ganó su grupo que estaba no lo gano pero clasificó como segundo en aquel partido inolvidable contra olimpia y bueno después con parmira sí fue difícil competir pero bueno yo creo que la experiencia está del lado delfín aunque obviamente no creo que ya mantiene muchos jugadores de aquella edición después inédito técnico universitario en un torneo internacional ml creo que no clasificó ninguno basto y seguro que no clasificó ninguno estuvo peleando el descenso así que bueno entonces siguen varias ligas como que los clasificados son equipos por ahí de segundo orden tal vez como bueno técnico universitario que juega contra la universidad católica que si la tenemos muy vista de tornos internacionales a juegos de fósiles previos de libertadores también y bueno como delfín acá tiene la experiencia como ventaja a otro nivel porque el equipo de ambato no lo he visto nunca en en este tipo de torneos además la católica ha hecho buenas participaciones ha eliminado colo colo por ejemplo así que tiene con que ilusionarse va por lo menos tiene con que ilusionarse llegar a la fase grupo ahí después reprende el sorteo lo que pueda pasar vamos por el lado paraguay que tiene nombres interesantes guaraní primera llave contra esportivo lubuqueño bueno guaraní es un equipo tradicional y lubuqueño una vez lo hemos visto jugar la semifinal de la copa sudamericana perdiendo contra santa fe de colombia fue una de sus mejores participaciones yo creo que su techo futbolístico fue ese año cada vez que lo veo en un torneo internacional pienso en esa copa y bueno desde entonces nunca hizo algo parecido ni siquiera destaca tanto en paraguay y es verdad que es un mérito ser un equipo de primera en paraguay porque es la liga con menos equipos creo de todas las primeras divisiones de la colmebol creo que tiene como 12 o más así que es complicado mantenerse y bueno es una llave que genera incertidumbre porque bueno se emparejan las cosas cuando juegan entre ellos y después tenemos a esportivo ameliano que ya lo tenemos visto contra olimpia que es muy tradicional es uno de los grandes que va a estar en esta copa sudamericana de todos los equipos que hemos visto hasta ahora yo creo que tiene que ser o sea el mejor en términos de historia y todo eso bueno américa y cali también es importante pero bueno olimpia creo que es el único campeón de libertadores todo lo que vimos así que tiene todo en ventaja con ameliano excepto la localidad que no sé qué tanto puede aparecer una localidad de ameliano así que olimpia creo que está obligado a no sólo a llegar al grupo sino hacer una buena actuación después por el lado de perú tenemos a deportivo garcilaso contra adt dos equipos que nunca vi la verdad o sea los conozco de nombre pero nunca los vi jugar nada por un lado de garcilaso sería como un reemplazo imagino del real garcilaso viejo que después se transforma en cusco así que o sea seguramente existió de antes pero no lo tenía tan visto y adt bueno este equipo con el escudo similar a sporting cristal destaco mucho por eso aunque supuestamente este es el original se dice así que es una llave inédita en torno internacionales y va a ser interesante ver qué pasa después la usb contra huancayo a que es como lo contra el anterior son dos equipos con experiencia del fútbol peruano en torno internacionales del usb me acuerdo un patente a que ya lleve contra san pablo de brasil que casi lo elimina bueno hizo una buena actuación en general y después huancayo regularmente participa en copa sudamericana y es donde mejor le va porque cuando va la copa libertadores se nota que es otro nivel que no le da pero bueno la copa sudamericana ha tenido buenas actuaciones no creo que la experiencia pese mucho para ningún lado huancayo en general le ha ido mejor en este tipo de torneos es verdad que contra nacional en la libertadores pasa tuvo una llave muy corriente una fase 1 corriente así que tendrá que recuperar el nivel de años anteriores por el lado de uruguay wonders de uruguay tonto y danubio también bueno en la sudamericana pasado tuvimos esta llave entre defensor y danubio que fue el único clásico que hubo en la historia de estas fases nacionales porque bueno son fases nacionales se supone que tiene que haber algún clásico pero la única vez que hubo uno fue defensor y danubio y fue horrible así que ahora con wanders son dos equipos con historia importantes de uruguay pero por un torneo internacional no creo que sea como lo que más llame la atención de ver después racing de montevideo contra cerro largo bueno otra llave que al contrario del anterior son clubes tal vez bueno son tradicionales pero no tan ganadores tal vez o sea si tuvieras que elegir una de las dos llaves vería la primera por el tema de los nombres tampoco es que deban tener una gran actualidad porque bueno están en copa sudamericana así que no no llama tanto la tensión mucho menos esta última pero bueno yo creo que racing de montevideo no jugaba hace años un torneo internacional no sé si la última fue el torneo en la copa libertadores de 2011 12 no sé que había jugado así que bueno pasemos y finalicemos con venezuela carabobo contra metropolitano ya es muy corriente o sea son equipos de pesos del último tiempo venezuela metropolitano hizo un gran torneo bueno obviamente está sudamericana ninguno de los dos hizo un gran torneo lo único destacable es que entre lo inestable que son los equipos de venezuela estos son como van especial carabobos se ha mantenido en los años y bueno metropolitano si es más nuevo así que bueno no es una gran llave pero creo que más interesante que la del rayo zuliano contra deportivo la guaira a la guaira la hemos visto en una sudamericana anterior que eliminó a emelec fue como algo lo que es lo más importante que habrá hecho tenía otro escudo en ese tiempo y juega contra el rayo zuliano que no sé si es va yo sé que la liga venezuela tiene esto medio que van cambiando la franquicia pasó con petare por ejemplo pero no sé si ellos suelen ser una continuación de zulia o una modificación o si todavía existe zulia pero estoy enterado pero bueno la guaira es como el que conozco esto todo tuvo una buena participación se mantuvo con los años los equipos venezolanos son inestables pero bueno por lo menos la guaira pensé que ya no existía más porque hace un tiempo que no se veía en este tipo de torneos pero parece que ha vuelto así que eso serían todas las llaves la verdad muy poca cosa y tengamos en cuenta que la sudamericana se cruza mucho en horarios con la libertadores así que esta llave van a morir sin que las vea nadie tal vez de lo que me interesa seguramente sean bueno obviamente al ser un solo partido es mucho más interesante porque ida y vuelta era para era demasiado no hacía falta que se ida y vuelta esto tenía que haber sido un partido desde el inicio de esta de este cambio del calendario de la copa sudamericana bueno la llave de bolivia seguro las voy a ver después que tenemos el tolima y dim son equipos pesados es interesante diría que es una llave casi de libertadores o sea dim fue su campeón en cierto sentido no sé por qué está acá o sea sé que en el tema de la liga colombiana es como que tiene todos torneos pero bueno igual un subcampeón podría estar en libertadores y después de eso muy poca cosa en serio que muy muy poca cosa tolima y dim creo que es lo único lo único más o menos recomendable y bueno no se puede hablar de candidatos a ganarla porque faltan todos los equipos de argentina y brasil que van a llegar en los grupos que bueno se sabe colesón pero van a llegar en grupos y bueno boca es uno de ellos así que seguramente sea como el gran candidato yo creo que si boca no gana la copa es una vergüenza porque olimpia bueno está olimpia pero de resto muy poca competencia para boca también faltaban los terceros libertadores y bueno todo este tema no creo que llegue gran cosa tampoco hay así que bueno es una llave que le sirve a este tipo de equipos para crecer o sea terminar de cuarto no del quinto a octavo en tu liga para estos equipos te sirve porque llegas acá y si ganas un partido con que ganes uno y los otros de recaudación te ayuda mucho económicamente así que eso es lo que importa entre todo en la copa sudamericana en ese sentido está muy bien así que bueno no se puede decir nada más del nivel de los partidos les sirve a estos equipos y sin nada más que decir nos vemos en el próximo video